¿Por qué ustedes han encadenado hoy aquí? Porque no nos están dejando trabajar, nosotros somos vendedores del parque infantil. Y a nosotros ya hace un mes y medio estuvimos hablando con el inspector de espacio de Ornata y la doctora Pilar, y nos dijo que sí, que trabajáramos, porque ya nosotros nos hemos hecho el examen de manipulación de alimentos y entonces teníamos que continuar con el proceso que es una charla que nos van a hacer por cuenta de la alcaldía en la Secretaría de Salud para manipulación de alimentos, que más o menos duran como tres días. Y entonces ahora está otra vez molestando ya el espacio público, nos deja trabajar a los compañeros, no a todos nos molestan, pero ustedes de todas maneras. ¿Cuál es la situación económica de ustedes actualmente? La que no nos deja trabajar. ¿Por eso? ¿Económicamente? Económicamente, sí, ya vemos muchos que, por ejemplo, allá el compañero ya le salió un embargo porque él está viviendo en la casa de la mujer y eso han ido a molestarlo, a amenazarlo, a insultarlo y todas esas cosas. Y ya vemos muchos que, por ejemplo, yo aquí tengo el recibo del agua, el de la luz, que no le he podido pagar. Sí. Porque como no nos dejan trabajar bien, pues entonces, y la mayoría tampoco trabajamos todo el día, sino en medio tiempo. Ya, entonces, no es cosa que estemos todos amontonados allá y haciendo estorbo. Yo soy una que trabaja medio tiempo, ahí hay otros compañeros que trabaja medio tiempo. ¿Y mensaje para el alcalde? Que se ponga la mano en el pecho y nos colabore, que nos deje trabajar. Nosotros estamos haciendo estorbo y nosotros siempre le dejamos el parque limpio y hacemos campaña. Muchas veces que ni rediva se presenta por allá y nosotros somos los que mantenemos el parque limpio.